Chicos, necesitamos terminar de definir quiénes van a participar del casting. Todos ustedes van a patinar, ¿correcto? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Buenísimo. ¿Alguien más? Hola, Yoliana. Yo también estoy. Perdón, eh. Simón también. No, chicos. Muy bien. ¿Y qué onda? ¿Hablaste? Sí, por eso llegué tarde. Bueno, ¿y qué te dijo? Luna, Ámbar no aceptó la propuesta. ¿Ámbar? Yasmin. ¿Qué? ¿Qué pasó con Ámbar? ¿Cómo estaba diciendo? ¿Alguien más? Nina dijo que tal vez se incorporaba al equipo. ¿Dónde está ella? No lo sé, pero siquiera voy a buscar. No, Luna, no tenemos más tiempo para perder. Mira, tenemos que empezar a entrenar ya ahora. Yo también voy a patinar. Ay, Nina, sabía que no me ibas a fallar. Buenísimo, Nina. Chicos, ¿qué les parece? Para mí, después del último entrenamiento, está claro que la pareja que tiene mejor conexión es Luna y Mateo. Para ustedes, ¿todo bien? ¿Que sean ellos la pareja del casting? Ay, sí. Sí, buenísimo. Entonces, antes de empezar con la coreografía grupal, vamos a ver los dos. Muéstrenos lo que están preparando, por favor. Dale. Vamos, Luna. Venga, Mateo. ¿Están? Bye. Gracias, chicos. ¿Y Mateo? ¿Tienes tu flor? ¿Eh? ¿Te pasa algo? Perdón, perdón. ¿Te acuerdas de esta mañana? Cuando Michelle le estaba mostrando una pulsera a Nina. Sí. Esa pulsera era para Luna. ¿Cómo sabes, Mateo? No puedes sacar conclusiones sin tener pruebas. No sabes si la pareja. Sí, pero ¿para qué más podría ser? ¿Eh? Luna, espera. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Sí. ¿Y tú? Sí, bien. Qué bueno. ¿Te puedo mostrar algo? Obvio, claro que sí. La compré para mi hermana. Quiero llevarle algo cuando regrese a Venezuela. ¡Ay! Qué tierno eres, oye. ¿Te puedo pedir si te la puedes probar? A ver qué tal se ve. Obvio que sí. Bien. No sé. Podría ser cualquier persona. Oye, en serio está súper bonita esta pulsera, ¿eh? Qué bueno que digas eso. Mi hermana es muy importante para mí y quiero llevarle algo muy, pero muy especial. Bueno, pues tu hermana tiene muchísima suerte de tener un hermano tan, pero tan especial. Gracias, Luna. ¿Lo ves? ¿Ah? ¿Qué te dije? Sí, perdón, amigo. No sabía que Luna tenía nada con Misha. Lo siento mucho. Voy al locker, ¿ya? Bueno, sí, te acompaño, así la guardas. Vale. Lo siento mucho, amigo. No me digas eso. Ella lo eligió a él. Yo ya no puedo hacer nada más. No, me estás equivocado. Pero, ¿por qué? Porque si los acabas de ver, los viste juntos. Mateo, no hablo de eso. Hablo que vos puedes hacer algo. El Mateo que yo conozco lucharía por lo que quiere ahora mismo. No lo estás haciendo porque no confías en vos, Mateo. Confía en vos y lucha por Luna. Es lo que ella quiere y lo que vos querés. ¿Por qué?